En 2006, el Congreso de la República declaró Patrimonio de la Nación el Festival Folclórico Reinao Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor que se celebra en Neiva. Por esa razón, estuvimos en el Huila y allí observamos cómo se baila el San Juanero, una danza que es símbolo de los colombianos. Conocimos también detalles de la preparación de las jóvenes que desean ser reinas del bambuco. Ellos son los protagonistas durante los 15 días de fiestas. Por un lado, el sonido del tan escuchado San Juanero Huilense, que no es otra cosa que un bambuco fiestero de corte campesino, una tonada auténtica producto de la raza mestiza. Y por el otro, las reinas mujeres que desde muy niñas se preparan para esta danza tradicional de enamoramiento. San Juanero Huilense para poder llevar a cabo la ejecución del baile armonioso como tal. Y eso es lo que se debe ver en escena, de que los dos nos estamos acortejando y enamorando entre sí. Pasos, figuras y corporalidad hacen parte de una coreografía que se basa en el bambuco antiguo, pero tiene elementos de ballet puesta en escena y actividad física. La enrollada, la levantada del pie, viene luego la arrastrada del ala, el secreto y la salida final, abrazados, lo que significa que la conquista tuvo efecto. Aunque a la vista parece una danza fácil de bailar, requiere de horas y horas de ensayo. No señorita, está largo. Si usted no tiene una disciplina para llevar a cabo la ejecución del baile san Juanero y poderle también transmitir eso a las candidatas, la verdad no se va a poder obtener un resultado que sea óptimo para obtener una corona. Han habido momentos muy difíciles porque eso no es nada fácil, esto tiene mucha dedicación, esfuerzo y mucha disciplina. El san Juanero con lágrimas entra, pero entra. Esta danza con su melodía tradicional que deleita los oídos de quienes la escuchan desde 1936, cuando empezó su propagación, se ha venido convirtiendo en un símbolo nacional.